¿Está grabando? ¿Aló, aló? Ahí sí, ahí sí. ¡Mónica, Mónica, Mónica, Mónica! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos, aquí estamos! Vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer ejercicio. Hoy día vamos a seguir... ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Mucha felicidad. Vamos a seguir aprendiendo los recibos de venta. ¿Te acuerdas dónde nos quedamos la última vez? Habíamos quedado en lo que eran los recibos. Distinto que era la factura. Distinto. Entonces, yo volví a poner mi computadora en la misma pantallita que nos quedamos la última vez para que seguimos esta lección. Parte 1, parte 2. Y tenemos 10 minutos otra vez, mira. Ok, ok. Entonces déjame poner el timer, el cronómetro. 10 minutos. ¡Comenzamos! ¡Ya! ¡Ya! Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Screen, share, share. Aquí, entrenamiento. ¡Ya! ¡Perfecto! QuickBooks es súper lindo y generoso. Y ellos tienen aquí un video. Este video, no te lo alcancé a mostrar la vez pasada. Está todo en inglés. Dura un minuto. Pero es lo mismo que hemos dicho. Es lo mismo que hemos dicho. Aquí estoy poniendo el video. O sea, vas al crear, creas un recibo de ventas, escribes a qué cliente, tal vez un cliente nuevo. Entonces hay que escribir el nombre de este cliente. Hay que guardarlo. Y hay que escribirle, si era nuevo, hay que poner toda la información. El email y la dirección. Y qué tipo de pago fue esto. Fue un cash. Yo estoy diciendo lo que va haciendo este gallo. ¿Y por qué fue? ¿A qué cuenta fue depositada la cuenta de cheques? ¿Qué producto fue por jardín? ¿Y el jardín? ¿A cuánto fue? Fue 30 dólares. 30 dólares. Entonces, muy bien. Y entonces lo creo. ¡Pum! Eso es todo. Y se lo va a mandar por email al cliente. Y ahí aparece todo lo que va a decir. Está hecho. Y se lo manda. Y listo. ¡Wow! Eso ya lo creó Intuit rápidamente, en un minuto. Y la gente lo puede ver en cámara lenta, si es que necesita verlo, para ver cómo fue que fue creado. Nosotros ya hemos hecho esto varias veces. Así que es una repetición. Y lo puse ahí, diciéndolo yo en español. ¿Querés que lo ponga de nuevo? Claro, por favor. Pongámoslo de nuevo, ya. Entonces, vamos a crear un recibo de venta. Para eso vamos al anillito de crear. Creado, recibo de venta. Se aprieta. Entonces, este es un... ¿Qué es un cliente antiguo o un cliente nuevo? Estamos agregando un cliente nuevo. Escribimos el nombre del cliente. ¿Ok? ¿Ok? Entonces aparece el nombre y le tenemos que escribir toda la información del cliente, porque no existe. Ponemos su email. ¿Qué es nuevo? ¿Qué fecha fue la fecha del recibo? ¿Cómo fue que me pagó en cash? ¿Y dónde fue depositado? ¿Fue depositado en la cuenta de cheques? ¿Qué producto y servicio fue esto? ¿Fue jardinero? ¿Y cuánto fue lo que me pagó? Me pagó 32 dólares. ¿Listo? ¿Y salió? Entonces, aprietas abajo, mandar. Enviar. Enviar. Y se le envió el email a la persona, porque esto ya la persona lo pagó. Y me está mostrando cómo es el email que le va a llegar. ¡Tan, tan! ¡Aprendimos los recibos de venta! ¡Y todavía nos quedan 7 minutos! ¿Viste qué? ¡Me encanta! ¡Es increíble! No, es que esta gente es muy increíble. Bien, lo que nosotros tenemos que recordar es que todos estos son pasos que estoy aprendiendo para una futura certificación. Porque para yo poder ocupar QuickBooks necesito rendir un examen. Exacto. Y me va a permitir certificarme. O sea, formar parte de este gran mundo mágico y de utilidad que me brinda QuickBooks. Sí, sí. Cuando decimos mágico no es porque aparece, es por la facilidad, por lo fácil. Porque está accesible a cualquiera que necesite tener sus estados contables ordenados. Yo estoy fascinada con este mundo mágico, como lo llamas tú, querida Mónica, porque... Ya, entonces a ver, a ver si me deja guardar. Lo que pasa es que como tengo aquí la plataforma y estoy hablando contigo, es difícil para mí abrir como que no puedo, no puedo abrir la ventanilla. ¡Qué pesado! Lo otro también que tenemos que recordar es que lo que vimos es que en inglés, porque QuickBooks está hecho todo en inglés, por eso este espacio que vos has creado, que tú has creado para aquellos que hablan hispana que también lo quieran poder aprender, es que en este ensayo o tutorial que da QuickBooks son cinco módulos. Y nosotros estamos viendo un poquito de cada módulo. Claro. Claro. O sea, no estamos nosotros tratando de quitarle a QuickBooks de que ellos son los que enseñan esta cosa, para nada. Para nada. Estamos... Bueno, mira, aquí hay una pregunta. Veamos cuál es la pregunta. Aquí. Entonces, parece que nosotros ya respondimos esta pregunta. Esa es la pregunta de la factura, ¿cierto? Ah, a ver. A ver. Creando una en factura. Ok. Vamos a ver. Ah, porque cada vez que entras... Esta es otra cosa. Cada vez que entras... De nuevo, otra vez a la factura, entré otra vez. Me hace otra pregunta acerca de la factura, porque no es una pregunta. Pueden ser muchas preguntas. Y una de estas es la que va a venir en el examen. Claro, te hace como multiple choice. O sea, que tú puedas elegir entre una serie de preguntas, algunas son correctas, algunas... No, no, no. Mira, mira. Cuando uno, al final de cada lección, ellos hacen un set de preguntas. Pero, cada vez que entras de nuevo al entrenamiento de esa misma lección, el set de preguntas es distinto. Perfecto. Pues va entrenando. Entonces, ¿te acuerdas el set de preguntas de factura que respondimos anteriormente? Tenía que ver si era productos y servicios, o dónde está la barra del dinero, y cómo era que encuentras la factura que te debe en plata y que era en color naranja. ¿Te acuerdas de eso? Ya, ahora entré yo al mismo módulo, pero la pregunta es diferente. A ver. Estamos hablando de factura. La pregunta es, ¿en qué, en cuál de estas situaciones Greg daría una factura? Claro, este hombre, el jardinero. El jardinero. ¿En cuál de estas situaciones el jardinero daría una factura? A ver, después de que el trabajo ha sido completado, ¿cuándo el cliente paga como un recibo? O cuando el cliente le pide un trabajo que va a ser hecho en el futuro. A ver. Bien, a ver. La última no, porque no es un presupuesto. Bien, la primera, me parece que es la segunda. Pero, fíjate que tienes razón, no es un presupuesto, pero yo creo que esa es la correcta, porque el punto de las facturas es cuando te piden un trabajo que te van a pagar a 30 días. Ah, estamos hablando de factura o del recibo que estábamos hablando recién. Invoice es factura. Acuérdate que yo entré de nuevo a lo de la factura. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Vamos a lo de la factura otra vez. Sí. Entonces, tú dices que es cuando el cliente paga como un recibo, yo creo que no es, ¿verdad? No. No, no, porque yo pensé que estábamos en la parte de recibo. No, no, no. Y ya está llegando una amiga mía, mi amiga Rachel. ¡Hola! ¡Hola, Rachel! ¡Hola! ¡Mira, mira! Estamos online con mi amiga Mónica. Dile, ¡Hola! ¡Hola! ¡Rachel! Toma, siéntate. ¿Cómo estás? Siéntate aquí. Ok, Rachel, por favor, plug your computer and open your email. ¿Sabes qué? Yo ya me voy a tener que ir porque la Rachel llegó, pero la respuesta correcta es... Claro, porque es factura, la tres. Es la tres, porque es un trabajo que tiene que ser hecho en el futuro. Claro, claro. Dices que tampoco es correcta. ¿Cuál es? A ver, después de que un trabajo ha sido completado y cuando el cliente te pide crédito. O sea, esa era la correcta, la número uno, mira. ¡Uy! Estamos las dos. Necesitamos más dinero y aprender más de QuickBooks porque respondimos las dos incorrectamente. Es que es difícil traducir. Yo sé por qué es difícil para que la gente hispana aprenda esta cuestión. No es porque nosotros seamos tontos, sino que en la traducción se van estos pequeños detalles de la cosa. Entonces, eso es lo que lo hace difícil. Entonces, dice, después de que el trabajo ha sido completado y cuando el cliente le ha pedido términos de crédito. ¿Por qué? Porque es una factura que te va a pagar en 30 días. Factura fecha. Esa es la correcta. Check my answer. Perfecto. Hemos llegado justo. Hemos llegado justo. Pero esto te muestra, mira, esto te muestra que en esta lección de las facturas te dan diferentes preguntas. Y cada vez que entremos a la lección de facturas te van a dar otras preguntas. Claro. Bien, bien. Pero lo más importante de entender aquí es que tal vez una de estas tantas preguntas es la que va a estar en el examen. Sí. Y vimos también la diferencia entre factura y recibo. Oh, oh, el timer. ¿Listo? Pasaron los 10 minutos. Pasaron los 10 minutos. Saludos. Oye, estos se fueron súper rápido estos 10 minutos, amiga. Viste, los 10 minutos sirven porque uno va aprendiendo y va fijando más. Ya. Entonces nos vamos, nos vamos, nos vamos a pasar los 10 minutos. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué aprendimos hoy día? Ya ni me acuerdo. Oye, aprendimos. La diferencia entre recibo y factura. Que cuando entramos en el tutorial que nos brinda quizbooks, cada uno de los pasos luego nos da preguntas como para certificar si nosotros aprendimos o no la lección. Y que cada vez son distintas. Son distintas y que pueden ir cambiando. Son opcionales de acuerdo a lo que Facebook ofrece. Y que el lenguaje está escrito de una manera bien capciosa. Claro, exactamente. Porque sabíamos lo que era, igual la tuvimos mal. Sí, porque era factura, no era recibo. Igual yo decía recibo, tú decías factura, igual no la contestamos bien. Bien, es la traducción. Ojalá que a la gente le vaya mejor el examen. Besos. Chau, chau. Chau, amigos. Chau.